Fernando Martín de Javón. ¿De dónde usted venía, Fernando? Yo vine de Javón, porque allá, donde Luciano, frente a frente de Luciano, aparte del lado atrás del hospital, Allá en Luciano, un anciano se llama Chuchú, y la mamá, y una hermana de la mamá, de la mamá de la muchacha, porque me entregó las niñas para que yo, la tajera ahí, al entrar de Puerto Plata, de Navarrete, para llamar a un hermano, porque el hermano viniera a recogerla. Se le dijeron en la puerta de la mano a esa muchacha. ¿A qué tú te dedicas? Yo trabajo en construcción, y Chuchú fue allá a mi casa, a buscarme directamente, para llevar a esa muchacha allá, con uno de los extrancimientos de la niña mía. La niña de Haitiano, venía de allá, en Haití, de Puerto Príncipe, la mamá venía en Javón a comprar, se le daba la niña a un paite. Ese hombre se robó, y trae para acá. Ese hombre, se le dijeron en Navarrete, se le dijeron en Javón, pero la niña no sabía hablar ahí. Pero está chiquito, tiene siete años, ese hombre fue en Javón. Si te mande un haitiano para preguntar, donde está la mamá, la niña no sabía hablar así.